Hola, buen día. Soy el Sargento Tello Guillermo, de la Unidad Operativa Chimbareste. ¿Cómo lo va? Buenos días. Carlos I Andrade Vega, quien habla, también de la Unidad Operativa Chimbareste. Somos comisionados por el CICEN, por el operador del CICEN, al asentamiento a Faye Esperanza, a la Manzana B, Casa 10. En el lugar se encontraría una femenino con trabajo de parto. Somos entrevistados por una femenina que nos manifiesta que en un dormitorio de la vivienda de mención estaría una mujer con trabajo de parto. En el lugar, ingreso al domicilio, siendo que el cabo primero de Andrade queda afuera del mismo, en custodia del domicilio y a la espera de la ambulancia que llegara que arribara el lugar. Se ve visualmente que la mujer estaba arrestada en una cama. Se examina la persona de forma visual que la señora rompe bolsa. Nos ponemos comunicación en el 107, donde se le informa al operador del 107 que la señora había roto bolsa. Nos dan directiva del proceder, se asiste a la menor, se limpia, se higieniza el niño, se envuelve y se le colocan en el vientre de la madre. Una vez llegada la ambulancia en el lugar, he asistido y trasladado al Hospital Charleston para su mayor atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!